El Tribunal de Arbitraje Deportivo, conocido como el TAS, confirmó la elegibilidad del jugador Bayron Castillo para jugar el Mundial con Ecuador. Sin embargo, impuso sanciones en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, o la FEF, por una violación de las regulaciones de la FIFA. El TAS decidió que la FEF es culpable por el uso de un documento que contiene información falsa, lo que no cumple con el artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA. Consecuentemente, el TAS sancionó a la Federación Ecuatoriana y determinó que a Ecuador se le restarán tres puntos en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, y adicionalmente la FEF tendrá que pagar una multa económica a la FIFA. En cuanto a la participación de Ecuador y de Castillo en el Mundial de Qatar 2022, el TAS declaró que la FEF no violó el artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA. Esto porque Bayron Castillo era elegible para participar en las eliminatorias debido a que la nacionalidad de un jugador con una asociación nacional es determinada por las leyes del país específico. El TAS agregó que Castillo era elegible para la selección de Ecuador porque las autoridades ecuatorianas reconocían a Castillo como ecuatoriano. La sanción para la FEF radica en que la Federación Ecuatoriana utilizó un pasaporte que contenía información falsa, específicamente en la fecha y lugar de nacimiento del jugador, quien realmente nació en Tumaco, Colombia, el 25 de julio de 1995. Esto según el TAS. El tribunal determinó que la FEF puede ser considerada culpable por violación del artículo 21 por usar un documento con información falsa, incluso sin ser el autor del mismo. La FEF emitió un comunicado en respuesta a la decisión del TAS, donde indicó que analizará los próximos pasos a seguir en virtud de que no comparte la sanción impuesta por el tribunal. ¡Suscríbete al canal!